¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! ¡Ayuda! ¡Necesitáis algo grande! ¡Algo grande y que rebote estas bolas para parar este desastre! ¡Creo que lo tengo! Sé lo que quiero hacer, pero no sé si podré... ¡Ánimo! ¡Seguro que puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡No me ha dado ni una! ¡A nosotros sí! ¡El último caramelo! ¡Es mío! ¡Suéltalo! ¡Yo lo vi primero! ¡Mío mío! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Papapapapapilita! ¡Papapapapapilita! ¡El patinete veloz! Lo mejor es soplarte desde la tripa. ¡Hora de descanso! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Pesa mucho! No os preocupéis. Hay que quitar la rama, ¿pero cómo? Necesitas algo con ruedas que te ayude a tirar. Te permita usar toda la fuerza de tus piernas. ¡Lo tengo! ¡Más fuerte! ¡Como si te picara mucho el pie! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Yo ya rescate! ¡Papapapapilita! ¡Papapapapapilita! ¡Así no se puede jugar! Los papelitos deben ir a la papelera. Recoger no es divertido. ¿Cómo podemos hacer que no tiren papeles al suelo? Necesitamos algo que le guste hacer. Creo que lo tengo. ¡Eso sí que es divertido! ¡Bien! Bueno, ahora con el campo despejado ya se puede jugar al fútbol. ¡Atentos! ¡Oh! ¡Papapapapilita! La deseada corona Estela, tengo que hablar contigo, es importante Necesito estar guapa, ¿qué podemos hacer? Necesitamos algo bonito Y brillante ¿Lo tienes? ¿Habéis visto a Badney? ¡Tesora! ¡Badney! ¿Qué querías decirme? Nada, que si habías visto a Pichupa Chupa, es que no lo encuentro ¡Tesora! Parece que no le gustan los chupachú Sois los elegidos ¡Y dos! ¿Dónde estamos? ¡Os estábamos esperando! ¡Estáis en el Laboratorio Babiloom! ¡Somos los Babiloom! ¡Y vosotros sois los elegidos! ¿Nosotros podemos hacer eso? ¡Claro! Solo tenéis que aprender y nosotros os ayudaremos. ¡Sacurro! ¡Llegó el momento de vuestra primera misión! ¡Y las que quedan! ¡Bien! Perfume de gato ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta mi pelota! ¡Es tan bonita! ¡Mira! ¡No! ¡Es mi pelota! ¡Revolvedmela! ¡La llevo! ¡Casi! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Iré al laboratorio! ¿Cómo puedo recuperar mi pelota? ¡Necesitamos algo que no puedan soportar! ¿Lo tienes? ¡Sí! ¡Perfume de gato! ¡Perfume de gato no! ¡No! ¡Mía! ¡Helicóptero al rescate! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Esto es muy difícil! ¡Pero qué desastre! ¡Vamos al laboratorio Babiloons! Mila, ¿qué podemos hacer para rescatar a Otto? Necesitarás algo que vuele. ¡Y que sea rápido! ¿Lo tienes? ¡Helicóptero al rescate! ¡Ah! ¡Ola! ¡Esta Otto no puede! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papapapapapapapilis! ¡Papapapapapapapilis! ¡El superpastel! ¡Sí! ¡Más alto hasta la luna! ¡Sí! ¡Qué alto! ¡Demasiado alto! ¡Demasiado alto! ¡Me voy a hacer daño! ¡Tranquila! ¡Te salvaré! ¿Cómo podemos rescatar a Joy? Necesitamos algo blando y lo que pueda caer. ¡Creo que lo tengo! ¡Guau! ¡Nika! ¿Nos ayudas? ¿Yo? Es que eso mancha mucho, ¿no? Por favor, Nika. Te prestaré mi perfume siempre que quieras. Vale. ¡Déjate caer, Joy! ¡Guay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me habéis manchado! ¡Os vais a enterar! ¡Que cante ya! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Montando! ¡Qué pasada! ¡Oh, no! ¡Al laboratorio! ¡Se van a ahogar! Tranquila, Nika. Necesitarás algo para explotar los globos. Creo que lo tengo. ¡isenakotta! ¡Ya! Ahí va eso. ¡Ayúluia! 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 ¡Zoaa! ¡Carrera de globos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Sí! ¡Bien! ¡Quiero la revancha! ¿Quieres volver a perder? ¡Vale! ¡Tengo que ser la más rápida! ¡Pues necesitas más de una rueda! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Ya! ¡Te voy a ganar, lentorro! ¡Oh! 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 ¡Ya estás con la experiencia! ¡Bien! 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 ¡Bien!